bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les presento la colección completa de yugio 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 quería hacer este vídeo hace mucho tiempo pero tenía que hacerlo cuando ya completa la colección completa y esta colección me ha tardado como a ver cuánto 7, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años en completarlo y les voy a decir por cuál no por cuál es la razón que me he demorado la colección completa de yugio peruana la colección en el 2003 salió 49 tats voladores de yugio ya con numeración en esos tiempos yugio estaban transmitiendo en perú lima perú en el canal américa televisión los capítulos de yugio de la primera y la segunda temporada en ese tiempo cualquiera se acuerda yo me acuerdo y tenía cuántos años 10 años aún no sabía cuidar mis cosas y les juro que he tenido esta de estos tats pero después lo descuidado los botaba y maduros era yo y entonces en esos tiempos estaba de moda yo los tats también de moda de verdad estaba muy era hubo como una fiebre los tats compraban yo me acuerdo que estaba en cuarto de primaria y todos eran fanáticos y compraban sus papitas leyes su chisito chisito no creo que haya venido y les tocaba los tats no y bueno algunos lo jugaban yo también bueno yo tenía un amigo que tenía la suerte de ganar los tats en esos tiempos o sea tú apostabas un tats y otro tats y el que lo volteaba se lo agarraba así era el juego algo muy muy pendejo ya pero nadie veía en la cual es lo coleccionable ya entonces poco poco he tenido estas tats también me acuerdo en una ocasión que cada tats en eso donde venden figuras y todo eso lo estaba vendiendo así suelta 50 céntimos me acuerdo que lo compré todas y bueno yo no lo yo no cuidaban bien mis cosas en serio lo estaba escarchadas y lo boté pues y ya siendo en el año 2016 recordando dije no voy a quiero tener otra vez la colección y lo completé pues no la primera los tats del 1 al 49 son voladores son normales acá presenta son muy bonitos los diseños el sodio por ejemplo el mago oscuro y acá los personajes obviamente cada cada monstruo representaba o era la carta estrella de cada duelista como seto kaiba y acá era el dragón blanco de los ojos azules dragón cráneo yugi acá mostaba el arco de pegasus nos encontraba esta colección por los diseños también los diseños eran muy bonitos y era de frito ley en esos tiempos ya frito ley pucha estaba dominando ahorita el día de hoy lástima que frito ley no no se acuerde de nosotros acá en perú de verdad sufrimos solamente más se concentra en otros países y más en méxico acá está hermoso este dragón negro está en inglés lo más oscuro no están tan 10 de 10 pero están sí estables acá mostraba ya el segundo arco de la temporada 2 de ciudad batallas contra maric me gustaba también el diseño de acá de atrás acá como el símbolo del faraón y acá está el duelista y el número y bueno pues hasta ahí se quedó después pasó meses en el año 2004 ya me acuerdo en el verano no cuando recién empezó ya la segunda tanda de capítulos en estreno en perú sobre ciudad batallas sacaron las brillantes del 40 y del 50 hasta el 80 no hasta el 80 sí hasta el 80 y las brillantes son estas pero ahí ya son algo muy bonitos yo en esos tiempos sí me acuerdo pero ya no los llamaba mucho la atención y bueno sí me salía cada rato estos diseños los únicos que salían y son como muchas hay por montones son estas solamente este número del 56 hasta el 70 nada más porque las otras es porque las otras esta 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 son difíciles poco y poco difíciles ya acá está feralín esta vez las mágicas son brillantes este circulares ya tengo en buen estado bueno estado óptimo de verdad me costó conseguirlas en ese estado nadie te pasaba actualmente nadie te pasa si no más es full cambio otros te pueden vender por lotes y dentro de ese lote puede estar estas las difíciles tendrías que comprar comprarlas para que así tenga la colección eso yo hacía pues acá también acá sí el tema de las variantes acá hay una variante yo tenga la otra variante a los pasar las brillantes estas son las más difíciles May Thea acá obviamente no continuando los voladores sigue los amarillos luego los azules todos son tops y acá está el tema las difíciles Marik Marik así Yami en su parte oscura y esta es la más difícil que me he tardado en conseguirlo Seto Kaiba este era el más difícil de conseguirlo también esta Yoe las demás los compraba por lote también me veía en Mercado Libre y los compraba ¿no? o sea máximo habré gastado más de 200 soles de verdad no he sacado presupuesto cuánto he gastado y acá están las demás ¿no? obviamente en los grupos de Facebook van a tratar de conseguir estas pagar capricho o comprar por lote con tal estar por estas que son difíciles después de conseguir y son las peruanas acá están las peruanas otros encontrarán ese mal estado pero en este estado pucha fue suerte pues fue suerte de conseguirlas me ha costado en serio me ha costado se tocaba Joy Mari ¿no? y en este estado pucha madre de ahí creo que de pronto sacaron los los tazos metálicos ¿ya? pero repetían algunos tazos de los voladores ¿no? repetían eso ya es lo encuentras en cualquier lado pues los tazos acá por ejemplo mira metal taz super fuerza parte 3 y continúa ¿no? acá sí en metal taz yo dije wow ¿no? pero solamente sacaron algunas y es hasta el 110 pues al peruano hasta el 110 ah la variante que les quería decir por ejemplo esta 63 que tengo acá es una variante acá miren ah sí sí ah es que no se ve pues está muy muy porque acá sí se ve acá unos este unos diseños después de eso sacaron unos llamados metal tazos aquí ya bueno eso es otra colección que ya algún día les enseñaré por ejemplo esta es una variante de esta es otro vete circular bueno mis consejos para conseguir es que si ves un lote de taz y está incluido una de las difíciles así en este estado cómpratelo inmediatamente porque otros se la van a agarrar fácil tendrás la suerte de que alguien te lo venda uno por unidad te lo puede vender hasta 60 soles así son de ratas esas basuras en los grupos de facebook de verdad yo no me acuerdo cuánto habré habré cómo las habré conseguido estas me acuerdo que me los pasó un pata un amigo me las vendió normal en un precio bueno normal buen amigo las demás sí las conseguí esta sí me la agarré también me la compré así silenciosamente esta sí lo hice por cambio tuve que conseguir un un taps de otra de otra colección para que me la dé ¿no? esta sí me la compré por lote creo que me gasté 40 soles y dentro de eso vino esta también creo también este me acuerdo que a un pata le dije oye compra mira los taps te compro mitad mitad porque a mí me falta una de esas y el jugo sin saber está bien lo compró pues ¿no? no no me acuerdo que oye mira si vas a pensar en coleccionar los taps este este cómprate pues yo solamente quiero un taps ah ya pues si está 70 soles pues todo el otro cantidad cantidad de taps y una de esas vino esta y ya pues lo compró él para él pues no y yo solamente me quedo uno yo le o sea mi crédito era tener el taps pues sin que él sepa de que este touch era difícil pues el callado toma toma y él emocionado pues quedó contento a ese precio 70 soles por toda la condición incluyendo esto ya pues pero yo pucha he gastado más no sé esta sí no me acuerdo cómo la sabré conseguir no me acuerdo acá hay otro dato acá hay otro dato ajá acá están los metal tazos también en perú salieron del esta versión metal tazo del 41 al 80 que digan metal tazos solamente en perú salieron del 40 al 80 que son estas también son difíciles de conseguir también los mismos números son difíciles en metal tazos acá es una variante acá está en otra pose yami yami maric se tocaiba esto lo compré a ver el grupo del gran remate al tío chico ahorita el tío chico ahorita ya saben quién es quién es no el tío chico ahorita tuvo bastante metal tazos todos estos metal tazos incluyendo esta y yo sin saber pues no yo sin saber quizás esta huevada nunca les he visto ya bueno hoy véndeme pues ya dos soles me dijo y me la agarré todas incluyendo todas estas bueno menos esta que no tenía todas estas hasta que me dijo un pata y estos me dijo un un coleccionista que también tenía sus taz y me asesoró y estos taz es de otra colección de 40 al 80 son otras otra colección y ahí me animé entonces voy a juntar esas y me las compré todas sin saber que también era difícil estos números actualmente me faltan dos taz dos metal taz me faltan ya si alguien la tiene me pasa la voz pero si me lo puede vender y qué pasó con la otra mitad del 1 al 40 todos se van a preguntar del 1 al 40 porque solamente salieron del 41 al 80 qué ha pasado es que la otra mitad salió para Venezuela Venezuela tiene el otro complemento la otra parte con eso se complementa se complementa es la razón esa es la razón y estos metal taz son de Colombia ya yo lo mismo lo complementé eso sí lo tengo son de las primeras pero en versión metal todo en versión metal taz ya acá hasta el 40 ya acá lo seguí es de otra colección es de Colombia porque tiene sus propios números tengo sus demás partes pero están incompletas y acá siguiente sigue los stats de Yu-Gi-Oh de México ya son mexicanas ya ese ya tema para otro video espero que les haya gustado esta colección Yu-Gi-Oh este era el más difícil ver lo que quiere lo que